El Gillo muere solo con 21 años en 1985 y va a estar muy vinculado a esa leyenda negra porque participa en esa famosa corrida de Pozo Blanco donde el toro avispao acaba con la vida de Paquirri. Tiempo después, torea en la plaza de toros de Colmenar Viejo, aquí en Madrid. En realidad no le tocaba torear, sustituye al torero Curro Romero, que tenía una lesión cervical y al final una acogida alcanza el corazón y muere en el acto. ¡Gracias!